Para el Perú y el mundo Y Macías Huerta, Imparables, ¡Eso! ¡Alberto Delgarejo! ¡Hangar Producciones! ¡Por todo el Perú! ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Ya te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Ya te necesito! ¡Vuelve a mi lado! Deja tu orgullo, me importó a ti, no dejes que mi vida se acabe Deja tu orgullo, me importó a mí No dejes que mi vida se acabe No dejes que mi vida termine ¡Allá vamos, mi linda gente! ¡De la costa! ¡A sierra! ¡A selva! ¡A selva y sur del Perú! ¡Epa! ¡Alberto Delgarejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!